Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Gwen, ¿vale? Campeona bastante fácil de usar y bastante rota. Pero antes de seguir, os comento, esta guía está hecha desde el PB, así que evidentemente a lo mejor hay X cambios antes de que salgan el oficial, sobre todo con el tema de las runas y la build, sobre todo con la build. Pero bueno, dicho esto, cuando hagan esos cambios, si son muy bestias los cambios, pues haré una guía actualizada. Por el momento esta guía está muy top. Es una guía muy completa, os comento las habilidades, combos con ella, ¿vale? Cancelaciones de animaciones, por parte del FLAT, la AI y demás. Luego os comento también, pues las runas, qué tipo de runas y en qué situaciones ponerte una u otras. También os comento el tema de los objetos, qué objeto pillar te depende de la situación, incluso con la Gwenjungla, que se está jugando bastante también. Y dicho esto, ya sabéis que agradezco de corazón todo el apoyo, así que muchas gracias por los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios lo que opinéis sobre la propia Gwen o si tenéis algún que otro consejo que dar. Si a mí se me olvida algo que decir o se me ha ido algún ítem que veáis que renta con Gwen, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Más que nada, no solo para mí, sino para todos vosotros, ¿vale? Que leéis los comentarios. A lo mejor gracias a más de uno, pues coño, les informamos mejor y etc. Dicho esto, pues nada, vamos a empezar la guía y espero que os rente. Y muchas gracias por el apoyo, en serio. Vamos a ir primero con el tema de las habilidades, vamos a explicar las habilidades y demás. De ahí ya vamos con el tema de los combos. Vamos con las habilidades, empezamos con la pasiva 1000 cortes, los ataques, ¿vale? O sea, si los ataques básicos de Gwen infligen un 1% de la vida máxima del objetivo como daño mágico adicional al golpear. O sea, sé que cuanto más AP tengas, más daño haces y cuanta más vida máxima tenga el objetivo, más daño le haces, ¿vale? Así que contra tanques Gwen va bastante, bastante bien. Incluso Gwen top tiene que estar bastante divertida. Gwen recupera vida igual al 70% del daño. Evidentemente no es el 100% porque si no todo el daño que haces lo recuperas un canteo. Y además que depende de cuanto más daño le hagas, más vida recupera. Que inflige estabilidad da campeones. ¿Qué pasa? Que evidentemente eso se cura con los básicos como tal y con lo de 1000 cortes. La Q, por ejemplo, aplica 1000 cortes o la R también llega a aplicarla, ¿vale? Pero en sí es solo con básicos, ¿vale? Tú, por ejemplo, para que sepáis el rango de Gwen, este es el rango de básico que tiene, ¿vale? No es... a ver, es un semi a melee. Tiene algo de rango, no es tan tan cuerpo a cuerpo, tiene algo de rango. Pero sí que es verdad que es más tirando a melee que a distancia. Porque si no, podría golpear desde aquí. Que es lo bueno, que tiene habilidades con las que más o menos puedes acercarte al enemigo. Os comento, ¿vale? Veis estas cuatro barritas... Bueno, ahora ya no están. Esas cuatro barritas rosas que salían son por el tema de la Q. Este se llama corte-corte. Para empezar, esto es el radio que tiene, ¿vale? Como veis es un cono y tiene una línea central. ¿Por qué? Os lo comento, ¿vale? Primero tenemos la pasiva de la propia Q que se llama corte-corte. Gwen obtiene una acumulación cuando golpea a un enemigo con un ataque. El simple hecho de golpear a un enemigo sin más, consigues una acumulación. El máximo son cuatro y duran seis segundos, ¿vale? Y eso es la pasiva. O sea, sé que yo golpeo. Una, dos, tres y cuatro. Y ya tengo entonces las cuatro acumulaciones de acortar, ¿vale? Potencia de su siguiente corta-corta con sus ataques. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que evidentemente luego tenemos la activa del objeto. ¿Veis una barra amarilla? Mirad, cuando yo doy básicos, ¿veis esta barrita amarilla arriba de la Q? Si yo dejo de darlos, va bajando. Si vuelvo a darlos, se llena de nuevo. Digamos que así es como mantienen las acumulaciones. Intentad mantenerlas siempre que podáis. ¿Vale? Si no podéis, pues nada. Pero intentar mantenerlas siempre que podáis a cuatro, que es el máximo. Hasta que se agota. O hasta que la uséis. Que ahora os lo comento. Y luego está la activa. Consume una acumulación. Y Gwen corta una vez e inflige 19 de daño mágico. Y luego pone. Corta una vez más. Son dos cortes, ¿vale? Por cada munición consumida. Y luego corta una última vez. Lo que inflige el 97 de daño mágico. Cuanto más AP, más daño tiene esta habilidad. Ni más ni menos. El centro de cada golpe. Inflige daño verdadero. O sea, si ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Eso le viene muy bien contra cualquier enemigo. Si más, sobre todo contra tanques. Y aplica mil cortes a los enemigos alcanzados. Pero esto es solo si das con el centro. Pero si tú tiras la Q y das a un enemigo aquí, por ejemplo. No le das en el centro. Si quiero dar a este en el centro. Tengo que poner la habilidad más o menos aquí, ¿vale? Ya sabéis. Lo que viene a ser la línea de medios. El daño verdadero. Y aplicas mil cortes. Que es la pasiva, ¿vale? Y al aplicar esto, pues bueno. Recuperas más vida. Haces más daño. Y dependiendo de su vida. Pues haces también más daño. Ni más ni menos, ¿vale? Y encima inflige daño verdadero. Que ignora parte de armadura y resistencia mágica al objetivo y eso. ¿Qué es lo que pasa con la Q? El máximo de acumulaciones son cuatro. Si yo, por ejemplo, tengo solo una acumulación y uso la Q. Utilizo esa acumulación. Y digamos que hace como un cortecito casi de más, ¿vale? Hace como un... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tenemos el máximo de acumulaciones, efectiva, evidentemente, intentar tener el máximo de acumulaciones antes de usar la Q. ¿Por qué pasa esto, vale? Hace dos golpes, pero entre medias lanza una de golpes de la puta hostia. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ves? Es que da... Es un puto canteo, ¿vale? Y es una simple Q. Sí que es verdad que a lo mejor muchos dirís, ah, no tiene tanto rango, pero luego está la E, ¿vale? Que te puedes incluso deslizar y entonces aprovechas esa Q. Pero bueno, por el momento vamos con las habilidades. Es tan simple como eso, ¿vale? En sí hace como dos cortes, ¿vale? Uno y dos. ¿Qué pasa? Bueno, uno, dos. ¿Y qué pasa? Que si dependiendo de las acumulaciones que tengas, pues hace más cortecitos entre una y otra, ¿vale? Ni más ni menos. Evidentemente la habilidad es de canalizado. Yo ahora no me puedo mover. Mientras tiro la Q, ¿veis? No me puedo mover hasta que se acaba el segundo corte, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que podéis hacer cancelación de animación. Podéis hacer Q-Flash y entonces lanzas el primer corte y el segundo en el otro sitio. Por ejemplo, si queréis dar a este, pero luego con el segundo a este, podéis hacer esto y luego con el flash darle al otro, ¿vale? Ni más ni menos. Hago uno un corte y al otro el otro. Hay otras maneras, ¿vale? Que es incluso... Hay un corte de animación que es lanzar la Q y rápidamente el flash para realizar la Q al lado del enemigo. O sea, sí. ¿Ves? Antes de hacer el flash no he hecho flash y luego Q, ¿vale? He hecho Q y flash. O sea, sé que la animación de la propia Q la hago justo antes de hacer el flash, pero antes de meterle el primer tijeretazo ya he hecho el flash. O sea, sé que las dos tijeretazos, es esto que mete, lo mete ya después del flash. Tienes que así ganas unas milésimas de segundo y el enemigo no se lo suele esperar. La putada de la Q es que si no tiene máxima acumulaciones no renta tanto. Así que si vais a hacer eso, que sea teniendo las cuatro acumulaciones, porque entonces pasaría algo así. A ver si lo puedo hacer otra vez. Tengo las cuatro, ¿vale? ¿Veis? Entonces lo habéis visto, ¿no? Tiráis el flash en la Q y entonces mete las dos hostias, los tijeretazos y entre medias mete pues la metralleta esa mete a la cabrona. Gracias a las acumulaciones de la Q. Luego hay más trucos, como por ejemplo con la E, que es el desliz, usar la primera Q, ¿vale? El primer tijeretazo y rápidamente la E para deslizarte. Esto viene muy bien sobre todo porque los enemigos no se lo suelen esperar. No se suelen esperar que tires la Q y luego con el desliz metas la segunda Q. Este es un combo que hay gente que no conoce, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir con el tema de la W. Niega niebla consagrada. Wayne invoca la niebla consagrada, lo que hace inalcanzable para todos los enemigos, excepto las torretas, ¿vale? Evidentemente, tú tiras la W y digamos que no te pueden ver, a no ser que estén dentro del objetivo, dentro del círculo que diga. Por ejemplo, este objetivo de aquí se me está viendo ahora. Este sí, pero los demás no. ¿Veis que en estos sale una especie como de mierda azul? Es que no te ven, ¿vale? Si no le sale es que te están viendo. Ni más ni menos, porque yo si muevo esto aquí, ¿ves? A este ya le sale. Este ahora no me ve. ¿Qué pasa? Evidentemente, si estás dentro del radio de una torre y enlaza la W, pues te está viendo la puta torre y... Te jodes, no hay más. ¿Qué pasa con la W? Evidentemente, para todos los enemigos, excepto las torretas, que estén fuera de la zona durante 5 segundos. O hasta que salen de ella, como se ha dicho, al salir de ella, pues pierden tu visión. Mientras estás en la niebla, obtienes 20 de armadura y de resistencia mágica, dependiendo de la P, ¿vale? Pero de armadura y de resistencia mágica. O sea, sé que aguantas más con la W. Simple hecho de tirar la W, en este momento aguantas más. Ni más ni menos, ¿vale? Eso lo voy a tener muy en cuenta. Y esto, yo la W la suelo utilizar más que nada cuando el enemigo me está siguiendo, cuando me voy a meter en una pelea. Porque a lo mejor te estás peleando con el objetivo y entre medias, pues te va dando de hostias. Pues bueno, a la hora de ir acumulando, por ejemplo, el conquistar, si es que lo llevas. O el compás letal, dependiendo de la runa que lleves. Luego hay otra runa más que os comentaré de dominación. Pues a lo mejor, mientras estás ahí acumulando y tal, puedes ir dando hostias y aprovechar el tema de la propia W, ¿vale? Y ahí ya puedes meterle todo el burst. ¿Qué pasa con la W, vale? Gwen puede volver a lanzar esta habilidad una vez para que la niebla se desplace hacia ella. Se volverá a lanzar de forma automática la primera vez que Gwen intenta abandonar la zona. Si tú duras la W y te mueves hacia aquí, se teletraporta contigo y ya está. Si te vuelves a salir, se va. Digamos que se la puede mover una vez. Hay mucha gente que se cree que la W la puede mover a tomar por culo y no, ¿vale? Porque si tú tiras la W, por ejemplo, yo tengo el click aquí. ¿Ves? Es que no, no, digamos que no lo mueve nada, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Aquí, ¿ves? Lo mueve hacia donde esté el click, pero por muy lejos que esté el click, el movimiento de la propia W, pues es bastante pequeño, ¿vale? Hay un truco con la W que es usar el desliz, ¿vale? Si tú estás con la E y lanzas el desliz, ahí tienes más alcance de la propia W, ¿vale? Es un pequeño consejo. Porque sí que es verdad que es como que te sales, ¿ves? Puedes hacer eso. Puedes utilizar la W, la W que llega a la E, porque como es el desliz ese, te sales del W, pero como la W te acompaña, así obtienes más rango. Al igual que si tú tiras la W y tiras el flash. Te va contigo la W, que es un combo muy a tener en cuenta. Y ya si haces las dos cosas, pues, yo qué sé, pasa algo así, ¿no? Haces flash y lo otro. Pero vamos, sí que es verdad que evidentemente depende mucho. El flash es muy instantáneo. El flash, digamos, que nadie se lo espera. Pero lo que más se suele utilizar es la W junto con la E. Más que nada porque la W va contigo. Y recorre más distancia, porque si te das cuenta, si salimos, recorre esta distancia. En cambio, si tú tiras la W y la E, recorre mucha más distancia. No mucha más, pero sí un poco más. Y el desliz se nota. Digamos que para iniciar está bastante bien. Porque además de que te deslizas hacia el enemigo y te empiezas a agarrar de hostia con él. Al tener la propia W, aguantas más. Porque tiene más armadura y resistencia mágica. Entonces, por cojones, aguantas más. ¿Vale? Por eso mismo es muy importante el tema del combo de la E, la propia W. ¿Vale? Para mantenerte dentro del circulito. ¿Y qué pasa? Que al haber activado la E, pasa esto. Salto y corte, se llaman. Wen se desliza y potencia sus ataques durante 4 segundos. O sea, si sus ataques durante 4 segundos están potenciados. De tal manera que los ataques potenciados obtienen 80% de velocidad de ataque. O sea, sé que tus básicos durante 4 segundos salen súper rápido. Por eso mismo la W en esta también se juega con... Además del conquistador, que está bien porque con esta runa consigues el conquistador muy rápido. También se suele jugar con paz letal. Por el simple hecho de que consigues muchísima velocidad de ataque en 0, y haces bastante boost. Pero bueno, eso ya lo comentaré más en las runas. Dicho esto, obtienes mucha velocidad de movilidad de ataque. Es 80% es un huevo. Y 34% dependiendo de la AP que tengas. ¿Vale? Al golpear. Cuanto más AP más daño. Ni más ni menos. Y 100 de alcance. Cosa que está bien. Además, el primero que golpea a un enemigo devuelve el 50% de enfriamiento de estabilidad. Si tú lanzas la E, por ejemplo, para saltar un muro. Que hay gente que no lo sabe, por cierto. Puedes saltar muros, siempre y cuando sean medianamente cortos. Esto, por ejemplo, se come en la pared. ¿Vale? Dicho esto, si tú tiras la E y no das a nadie, pues entonces tienes bastante enfriamiento. Pero bueno, esto es que además el primero que golpea a un enemigo devuelve el 50% de enfriamiento de estabilidad. Si tú no le das a nadie, pues entonces tienes más CD de la habilidad. En cambio, si das a alguien, pues se aprovecha. Ni más ni menos. Digamos que tienes que golpear. Después de lanzar la E, tienes que al menos quedar un básico. Intenta al menos dar un básico. Eso es fácil. A no ser que a lo mejor te estén siguiendo. Estés sin vida y quieras escapar. Entonces sí, usa la E para escapar. Ni más ni menos. Es un desliz. Evidentemente, bueno, ya os he comentado que tiene más velocidad de ataque. Entonces puedes aprovechar mucho la propia E para conseguir más rápido las acumulaciones del corta-corta, que es la Q. Y así, al conseguir antes las acumulaciones, ¿veis? Gracias a la velocidad de ataque, mirad lo rápido que consigue las 4 acumulaciones. Y eso que no tengo ítems. Entonces el corta-corta las tienes al máximo y puedes aprovecharlo más. Por eso mismo, es un personaje muy de inicial. Tú tiras la W y la E, consigues el mazo de ataques básicos. Y cuando tienes el máximo de acumulaciones, utilizas la Q potenciada, ¿vale? Con las 4. Entonces hace dos cortes, pero tú a lo bestia. Que el enemigo para un casual haga C flash y tú tienes 4 acumulaciones, pues no pasa nada. Haces flash y la Q. Y entonces una te lleva el W contigo y encima haces el corta-corta después del flash. Y haces dos tijeretazos junto con todas las hostias que mete de por medio, ¿vale? Eso ya depende de las acumulaciones de la propia Q, como os dije. Y ahora vamos con la R, que es un canteo, ¿vale? Bordado. Primer lanzamiento. Digamos que tiene 3 lanzamientos. Puedes tirar la R 3 veces. Primer lanzamiento. Lanza una aguja que inflige 81 de daño mágico, dependiendo del AP. Cuanto más AP, más daño. Y ralentiza un 60% durante 1,5 segundos. Cosa que está bien, ¿vale? Para iniciar, como os he dicho, inicies con la R y ralenticéis al enemigo, además de hacerle mazo de daño. Y encima aplica 1000 cortes a todos los enemigos alcanzados. Cuanto más alcances, más daño les haces en sí. Digamos que, bueno, haces... Bueno, evidentemente no es que haga más daño, sino que haces daño a todo. Pero ya no solo eso, sino que ralentizas a todos los que des. Y encima te curas mucho más. Porque, ¿qué pasa? O sea, como... Esto de aplica 1000 cortes, 1000 cortes es la pasiva. O sea, sí. Que te curas, gracias a la R con la R te puedes llegar a curar. Así que intenta meter una buena R a cuanto más enemigos des mejor, porque más te curas. Y si el enemigo tiene mucha vida, pues más daño le haces con la propia R. Porque lo que hace es meterlo de 1000 cortes, ¿vale? Por así decirlo. Digamos que la R está bastante bien. Es una R muy para iniciar, incluso para estar escapando. Viene bastante bien lanzar una buena R porque te puedes mover mientras la lanzas, por así decirlo, ¿vale? Evidentemente tiene cierto rango. Espérate, ahora no va a pulsar. Ahora os digo el por qué no va a pulsar ahora. Tiene cierto rango. Tú la tiras. Y luego, después de tirarla, puedes seguirte moviendo, ¿vale? Sí que es verdad que hay cierto canalizado. Pero bueno, a todos los enemigos se ha alcanzado hasta el SIGUEN golpea a un enemigo con un ataque o habilidad. En un margen de 6 segundos, o sea, si yo tiro la R. Y ahora no puedo volverla a lanzar. Tengo que dar un básico o lanzar una habilidad. Si digo la Q, por ejemplo, pues entonces puedo volver a tirar la R. Y entonces hago el segundo lanzamiento. Vuelve el CD. Como veis, hay una barrita amarilla, ¿vale? Es como la Q. Cuando se acaba la barra amarilla, pierdo la ulti. Para que sepáis más o menos por qué lanzamiento vais de la R, que es fácil, porque son tres lanzamientos. Pero bueno, pues cuando le hacéis el primero, veis que tenéis tres agujas aquí, pegadas a vosotros. Pues eso es que habéis lanzado solo una vez. Con el segundo... Joder, se me ha ido. Sorry. Fallo mío. A ver, tiras la R, ¿vale? Das un básico, por ejemplo, y entonces vuelves a tenerla. La tiras y entonces veis que ahora ya no son tres, sino cinco. Si vuelves a atacar, puedes volver a lanzar la R y entonces lanzas un huevo de agujas, ¿vale? Por eso mismo, el segundo lanzamiento, lanzas tres agujas que infligen mucho daño. Y luego, con el tercer lanzamiento, lanzas cinco agujas que infligen mucho más daño, evidentemente. Más agujas, más dolor, más placer. Así que, pues lo dicho, ¿vale? Chicos, pequeños combos con la buen esta, además de todos los que os he ido comentando. Temas de R y E, ¿vale? Puedes utilizar la R junto con la E, ¿vale? Si te quieres acercar más al enemigo. Pues, ¡ay, coño! Es que la puta R es que como tiras que da un básico, así o sí. ¿Vale? O incluso podéis, yo que sé, lanzar la R y luego la E. Eso ya depende. O incluso podéis posicionaros con la propia E y lanzar la R desde donde queráis. Imaginaos que estéis aquí. Dando a este enemigo y quieres dar a este y a este. Pues a lo mejor, yo que sé, puedes hacer esto, ¿vale? En plan, te mueves con la E, el de Slip, y lanzas la R desde donde quieras. Piensa que la R va hacia adelante. Así que pega a todos los que están justo en el rango de Asia, en este rango. Por eso mismo suena, en una Team Fate está bastante, bastante bien. Evidentemente, combos, pues, puedes ir metiendo todos, de una, sin más. Pero bueno, con los combos iremos... Intentaré hacer otra guía con algún que otro combo. Paredes a saltar con el tema de la E. Evidentemente, lo que os comenté este, también podéis llegar. Para saltar este. Podéis llegar a saltar este también, ¿vale? Como os dije, son paredes que sean medianamente cortas. Por ejemplo, aquí. A ver, ¡ay! Coño, los putos picuchillos. Esta sí la puedes cortar y eso que parece gordita. Pero esta de aquí, ya no, ¿vale? Si saltas de aquí a aquí, no. Pero de aquí a aquí, sí. Ay, coño. A ver, espérate que la cago. Tienes que estar muy pegada a la pared. Muchas veces crees que la vas a saltar, pero cuando no estás tan pegada a la pared, no la saltas. Y te vas a la mierda. Esto está muy bien para tener bastante... Esto te da mucha movilidad. Incluso a la hora de, yo que sé, se está haciendo varón o heraldo, pues lanzas uno ahí y te acercas. Coño, le he dado al varón. Y te acercas, ¿vale? Y entonces, pues, inicia Steam Fight. Dicho esto, es un personaje que en medio de... En early game, sí que es verdad que a lo mejor puede llegar a sufrir un poco porque no tiene mucho alcance, que digamos. Pero tiene el tema de la cooldown del desliz. Con eso puedes aprovechar, que yo que sé, imagínate que estás farmeando, ¿vale? Vamos a poner aquí, yo que sé, a ver. Vamos por aquí. Vamos a generar un enemigo, yo que sé, más alejado. Imagínate que estás farmeando. Esto es el minion, ¿vale? Estás farmeando y quieres darle al de la distancia. Perfectamente puedes hacer, pues, la E y una vez esté cerca del enemigo, evidentemente tirarle la Q. Digamos que con los minions vas acumulando. Y cuando tienes el máximo de acumulaciones, pues te vas a poner el enemigo. Digamos que puedes llegar a pokear bastante con este enemigo. Con este personaje. Además de que puedes llegar a farmear, porque yo que sé, si hay minions y le estás dando a los minions y hay una oleada a minions, luego tiras la Q, le metes un huevazo de daño. Y luego sigues farmeando. Pensad que la encima te parece a los básicos y tiene más velocidad de ataque, así que utilizarla ahí con cabeza. Evidentemente, cuidado con el tema del maná, porque he visto a muchas Wend que utilizan el maná muy rápido porque le gusta al personaje, se ponen a tirar habilidades y luego se quedan sin maná. La W doble, evidentemente también usarla con cabeza. Es una habilidad que te hace interjetable, por así decirlo. Pero si el enemigo está fuera, si no está fuera, te da solo armadura y resistencia mágica. O sea, sé que esta habilidad está hecha para aguantar. Si estáis en medio de una línea y no quieres aguantar, pues evidentemente no tires la W por tirarla. Tirar evidentemente la E para moverte o la Q, pues eso, para hacerle dar una hostia. Pero bueno, ya os he dicho cortes de animación con el tema de la Q y la E o la Q y el flash. O incluso flash Q, que haces la doble Q de gratis, ¿vale? Como os dije antes, es muy fácil. Bueno, no es que sea muy fácil, pero lo tienes que hacer muy rápido más bien, ¿vale? Es nada más tiras la Q, tiras el flash porque si no, no hace. No da con las dos tijeras, porque si lo haces lento pasa esto. ¿Ves? He dado la primera tijera a nadie y la segunda a alguien. En cambio, si queréis dar con las dos haciendo el flash antes, tenéis que hacerlo rápido. Pero bueno, tampoco es que tenga mucho más este campeón. No es nada complejo, ¿vale? Es bastante fácil de usar, además. Quizás se os haga un poco complicado atinar bien la R porque tiene mucho rango, pero es muy fina. A lo mejor esto sí lo podéis fallar y si falláis la R, pues os vais un poco a la mierda. Pero vamos, por lo demás, es bastante fácil el personaje y yo creo que está bastante rotillo. Y contra tanques, cuidado, porque con la pasiva de Emil Corte es hostia puta, ¿vale? Hace un huevo de daño. Y luego con la Q que encima es daño verdadero, si das justo en el centro, te cagas. Así que nada, chicos, espero que os hayan rentado estas habilidades y combos. ¿Cómo se le maximiza las habilidades a Wen? Se le maximiza siempre que puedas la R, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16, ¿vale? Siempre que puedas. Evidentemente la habilidad principal que primero se le sube es la Q, ¿vale? Por el hecho de que con la Q es la habilidad por excelencia de Wen, es la única habilidad que hace daño. Porque la W es para aguantar y la E es para moverte. Además de conseguir esto, pero bueno, y luego hace más daño con la E. Pero digamos que la habilidad que hace daño en sí es la Q. Así que si se maximiza la Q, hace muy buen escalado. Y luego la E, ¿vale? La E más que nada porque es súper importante y porque escala mucho mejor que la W. Además pensar que la W solo se utiliza para aguantar más, ¿vale? No es que porque estar dentro de la niebla se te potencie los ataques, corras más rápido, no. Solo tiene más armadura y resistencia mágica. Que está bien, pero evidentemente la W es la última que se maximiza, ¿vale? Así que se maximiza la Q y la E. Evidentemente la W ya, pues, en los últimos niveles. Y la R siempre que se pueda. Vale, en cuanto a los summoners con los que se suele jugar con Wen, se suele jugar con flash. Evidentemente, sobre todo por el corte de animaciones que os comenten los combos. Y comprender siempre y cuando vayas a jugar agresivo, ¿vale? Si crees que en línea vas a estar bien, pues ve a comprender por qué se nota mucho el daño que haces y encima el corta curaciones, ¿no? Que metes con el prender. Si vas a jugar defensivo y crees que en línea vas a estar muy jodido y lo que quieres es farmear, farmear y mantener y no perder farmeo y ganar oro y tal y luego ya ir escalando mejor, pues teleport, ¿vale? Por el simple hecho de que a lo mejor te tienes que vaquear por cojones. Se puse a la línea enemiga y entonces a la hora de volver a tu línea tiras el teleport y no pierdes minión, ¿vale? O pierdes menos. Estas son las runas más utilizadas en meta actual con Wen, ¿vale? Os voy a comentar tres runas diferentes con Wen. Empezamos con el conquistador. Otorba acumulaciones de fuerza adaptable al atacar a campeones enemigos, ¿vale? Tras conseguir 12 acumulaciones, te curas una porción del daño que infligas a campeones. ¿Qué es lo bueno de esta habilidad? Que cuando tú vas golpeando al enemigo y vas acumulando, cada acumulación te hace más fuerte. Y con las máximas acumulaciones, que son 12, te curas. Porque aquí pone, ves, cura un 9% del daño que infliges a campeones. Esto tiene muchísima sinergia con la propia pasiva. Ya sabéis que la pasiva de mil cortes te terminas curando. Dependiendo del 70 de vida que le haya quitado al enemigo y tal esa mierda, ¿no? Dependiendo del daño que termines haciendo, te curas. Pues con esta habilidad, con esta runa que diga, si la tienes al máximo, te curas un poco más. Digamos que el conquistador se juega con Wen siempre y cuando una. Sean peleas muy alargadas, o sea, si el equipo enemigo, por ejemplo, tiene mucho tanque, Wen le hace mucho counter a los tanques y está hecha para peleas muy prolongadas. Así que si la pelea, si el equipo enemigo ves que son muy tanques, aguantan mucho, evidentemente las peleas se van a prolongar un poco de más. Por lo que el conquistador te puede venir bastante bien. Porque si la pelea se prolonga más, llegar al máximo acumulación de conquistadores es más fácil, evidentemente. Pues si te toca en contra uno que desde tres guantazos le matas, pues no le sacas todo el jugo al conquistador. Por otra parte, la otra página de runas que os iba a comentar era esta. Que viene a ser en sí lo mismo, pero con compadletal, ¿vale? Las runas no es que se me modifique mucho, pero se utiliza compadletal. En los 1,5 segundos después de dañar a un campeón que diga, la Q o con la E, un básico y tal, obtienes un 40 a 110% de velocidad de ataque, según el nivel, durante 3 segundos. Al atacar a un campeón, el efecto se prolonga 6 segundos. Digamos que si tú vas a por un campeón y le atacas, durante 6 segundos tienes muchísima velocidad de ataque. Y que es lo bueno, que compadletal te permite sobrepasar el propio límite de velocidad de ataque temporal. O sea, sé que llega un punto en el que por mucha velocidad de ataque que tengas, gracias a compadletal tienes mucha más y puedes sobrepasar el máximo en sí. Por lo que esta runa viene muy bien siempre y cuando te toque contra un equipo que sean muy pusis, que no aguanten mucho. Contra aquellos campeones que no sean muy tanques, evidentemente esta runa es más para bustear. Tú te metes, se activa esta runa, tienes muchísima velocidad de ataque solo durante 6 segundos, luego ya se te va la runa, pero durante esos 6 segundos revientas al enemigo, consigues antes la Q, antes lo del corta-corta, etcétera, etcétera. Digamos que esto yo lo veo más para el burst y contra enemigos que no aguante mucho. Si hay mucho tanque, conquistar mejor. Y si no, esta. Esto ya depende para gustos colores. Dicho esto, vamos con las demás runas. Triunfo, cuando asesinas o asistes, te restauras 12% de vida, perfecto, y ganas un poco de oro. Esto le viene muy bien sobre todo en las teamfights, para curarte. Lo típico y que justo gracias a haber ayudado a matar, porque la AR tiene tanto alcance que conseguir un asist dentro de lo que cabe es bastante fácil, aunque estés un poco lejos. Y gracias a eso, pues te curas y demás. Digamos que esto es para más sustain en lo que vienen a ser las teamfights. Incluso en la propia línea, que coño. Siempre y cuando asiste a las somatas. Luego está esta, ¿vale? Clamentar, infligir daño como peor enemigo, aumenta tu regeneración de mana 1.5-11. Yo os aconsejo esta runa siempre y cuando vayáis a jugar muy agresivo con un buen. Si veis que en línea vais a reventar a la vista con un buen y le dices, te voy a reventar papi, entonces pídate esta runa, porque entonces puedes llegar a pokearle mucho más, porque puedes usar más veces la E y la Q, gracias a que restauras más mana. Evidentemente, tienes que estar muy seguro, si no, pídate esta. En cuanto a estas runas, esta por una parte, leyenda presteza, que te da velocidad de ataque, sin más, si cada vez vas obteniendo más velocidad de ataque, te viene bastante bien, porque ya os dije la velocidad de ataque, como os dije antes, la muy bien a la pasiva, va muy bien para acumular antes las cuatro acumulaciones, para llegar antes a esas acumulaciones del corta a corta de la Q, etc. Por otra parte tenemos la de leyenda tenacidad, que esta está para todo tipo de CC, ¿vale? Tú tienes más aguante a ralentizaciones y a todo tipo de stuns, inmovilizaciones, polimorfias, silencios, cegueras, etc. ¿Vale? Todo tipo de CC. Si el equipo enemigo tiene muchísimo CC, te stunean mucho, te van a ir a ralentizar mucho y tal, pues esta runa es optativa. Y luego tenemos esta otra, la línea del linaje. Esta se centra más en el endgame. Con esta te da robo de vida, digamos que tú das de hostias, ¿vale? Con Wen, que además da muchos básicos y va generando bastante vida. ¿Qué pasa con Wen? Que evidentemente, esta runa de las tres que os acabo de decir, esta es la que más se nota en el endgame. Digamos que esta runa está hecha para el endgame. Si tú vas a jugar muy agresivo desde el principio, pues esta no te va a rentar tanto, te va a rentar más esta. En cambio, si vas a ir al revés, al principio vas a jugar muy push y tal, y luego ya al final vas a ir muy a lo bestia, pues esta te puede venir muy bien y más si vas con el conquistador. Sí que es verdad que el conquistador también se nutre esta, porque al tener más velocidad de ataque antes consigues estas acumulaciones. Pero esta le viene bastante bien al conquistador como tal. Porque al endgame terminas robando mucha vida y luego con esta pues terminas robando más aún si tienes más acumulaciones y toda esa mierda. Pero bueno, dicho esto, esto es para el endgame, no para el early game. Esta en cambio al revés. Bueno, que el endgame también renta, pero... Luego entre estas tres está, lo golpe de gracia, inflige un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Perfecto para que el enemigo que se vaya muy débil. Sobre todo esto viene bien por el tema de las cancelaciones de animaciones que os comenté en los combos. Y por el tema de la R. Ya sabéis que tiene mucho alcance, como os enseñé. Pues entre el típico de ese hapa le tiras una R-Pi y si le das con las agujas lo matas. Y entonces, bueno, lo matas. Le hace más daño porque tiene poca vida. Y gracias a lo mejor al haberle hecho más daño, lo matas. En vez de dejarlo a 3 de vida. Luego, esto está bastante bien siempre y cuando el enemigo sea muy tanque. Como os he dicho, Gwen es muy counter de tanques. Entonces, si en el equipo enemigo hay mucho tanque, píllate esta runa. Porque una, van a tener más vida máxima que tú. Y dos, como son tanques, te vas a hacer mucho más daño. Por el hecho de que además de las habilidades que tienes, esto, ¿vale? Hacen más daño a los enemigos que te saquen más vida que tú. Es porcentual. Cuanta más vida te saquen, más daño les haces. Así que, de puta madre contra tanques. Si ya no tienen tanque esta runa, ni te la pillas. Y luego esta, sinceramente, es más que nada para agilar las tornas. Que estás a punto de morir, te da la vuelta y hace más daño. Yo esta no la veo del todo rentable. A no ser que vayas con compa letal. Que es una runa más para deletear, para bustear en 0, para sacar todo el partido en 0, ¿no? En cambio, si bajo un coquistador, que como os dije, es una runa muy de prolongarse, pues entonces yo esta no me la pillaría. Por lo que yo se aconsejo golpe de gracia. Y luego la secundaria se suele pillar casi siempre. Impacto repentino, ¿por qué? Después de salir de sigilo, de usar un deslizamiento, la E por ejemplo. O incluso como también vale la W, ¿vale? Infligir daño a un campeón te otorga 7 de letalidad y 7 de penetración mágica, ¿vale? La letalidad es como una especie de penetración de armadura, pero... Digamos que la letalidad lo que hace es, le haces más daño a los enemigos que de serie aguanten menos. Por ejemplo, si tú me comparas un Gara y una Soraka, Soraka de serie aguanta menos. Porque tiene menos vida, menos armadura, menos resistencia mágica y toda esa mierda. Entonces tú con la letalidad le vas a hacer más daño a los campeones que sean Squishy. Se le dice, campeones que desde el principio aguanten poco. Que los campeones que de base tengan estadísticas de aguantar poco, no de tanques, pues les hace más daño. En cambio, luego la penetración mágica, cuanta más resistencia mágica tenga el enemigo, más daño le haces. Esto viene muy bien, pues eso, para jugar contra Squishy o contra personajes. Si tú vas a P, esto viene de puta madre, evidentemente. Y luego Cazar Varad, ¿vale? Te da omnisucción. Digamos que con básicos y habilidades te curas. Y Owen está todo el rato dando básicos y habilidades. Sobre todo con la Q te curas bastante. Digamos que esta tiene mucha sinergia con el conquistador. Y luego con el tema de la pasiva de Gwen, ¿vale? Digamos que te termina jugando bastante. Luego la chiquitea se suele jugar con velocidad de ataque evidentemente. Haz daño adaptable para hacer más daño. Y armadura si el enemigo es AD. Si te ha tocado contra un AP y crees que te va a pokear resistencia mágica. O si el enemigo, el equipo enemigo tiene mucho AP, pues esta. Pero vamos, se suele ir con armadura, pero depende del rival. Luego en cuanto a las runas secundarias, también hay gente que se pilla otras runas. Como sobrecrecimiento para tener más vida máxima. Revitalizar para que las curaciones sean más grandes, por ejemplo. Revistimiento de huesos si ves que vas a ser muy pokeado para aguantar un poco más las hostias. Esta por si te vas a ser pokeado pero vas a jugar un poco pussy. Digamos que regenerar bastante vida. Que aún tiene su función, ¿no? Pero aún así las de valor dependen mucho, como os he dicho, de si vas a ser muy o no pokeado. Aún así, yo incluso prefiero estas, pero sobre todo por el tema de ovnisucción. Pero bueno, para gustos colores y dejadme en los comentarios qué opináis vosotros respecto a todo esto que os he dicho. Y qué runas os pondréis vosotros. Y ahora vamos con la segunda página de runas que os quería comentar también que es muy interesante. Que es la de dominación. Lluvia de cuchillas, ¿vale? Es una especie de compra letal. Cuando atacas a un campeón enemigo obtienes un 110% de velocidad de ataque en un máximo de 3 ataques. Si transcurre más de 3 segundos entre ataques el efecto se tendrá. Enfriamiento 8 segundos. Esto sí que es para meterte por el enemigo, darle súper rápido y aprovechar mucho el tema de las cuchillas. Esto sí que es busteo de verdad. Vale, con pal letal yo creo que hasta se alarga un poco más. Esto sí que es para meterte, ¡prra! Reventar al enemigo en 0,5. Yo esta runa sinceramente no está mal, pero sí que la veo si ves que al equipo, al rival le vas a dar por culo a la bestia. Luego los reinicios de los ataques aumentan el límite de ataque en 1. Perfecto, también te sobrepasas el límite de velocidad de ataque temporalmente, como con pal letal. Como os dije, impactos repentinos, ya os las comenté. También te puedes pillar sabra sangre porque te curas cuando dañes a un campeón enemigo. Pero como Gwen, a no ser que danse una buena Q o esté cuerpo a cuerpo contra el enemigo, no le da de básicos. Así que tampoco puedes llegar a pokear mucho que llegamos. Por lo que yo aprovecho más esta, la de impacto repentino. De ahí voy a colección de globos oculares. Cuanto más asistencias y kills vas obteniendo más daño, cosa que viene de puta madre. Y esta ya la comenté, para robar vida. Y luego las chiquititas, también os podéis pillar las de valor que os dije, las de precisión que ahora os diré. O os podéis pillar las que se os suelen pillar, que es calzado mágico. A los 12 minutos te regalan unas botas de gratis. Y encima corre más ya de por sí, 10 de velocidad de movimiento adicional durante toda la partida. Está bien, corres un poco más y te regalan la botita de gratis. Te ahorras 300 de oro, está bien. Y esto es lo más interesante. Obtienes un 7,5 de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido. Si el enemigo está ralentizado, vas más rápido hacia él. Esto me viene muy bien, sobre todo por el tema de la ulti. Ya sabéis que la ulti ralentiza al enemigo. Pero también os podéis pillar esta, para tener antes el tema del hechizo invocador, como el flash o el prender o con lo que vayas. Pero yo sinceramente prefiero velocidad de acercamiento y calzado mágico, porque luego lo notas muchísimo. Con esta corres mucho y con esto, gracias a ralentizar al enemigo, corres mucho más. Y entonces es complicado que el enemigo se escape, la verdad. Luego la chiquita, pues lo que os dije. Y la otra opción es pillarte estas de aquí, ¿vale? En plan, en la secundaria se puede pillar triunfo, que ya os lo expliqué. O dependiendo de, pues como haya partidas de nietita, velocidad de movimiento, tenacidad, robo de vida. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Si el enemigo es muy squishy, esta se suele pillar. Porque entonces, si son muy squishy, si no aguantan mucho, se suelen escapar a nae de vida. Entonces gracias a esta les puede reventar el orto, ¿no? Además que puedes aprovechar más, si vas a jugar a poke o pues esta, para recuperar mana. Esta depende de lo que quieras en sí, ¿vale? Pero bueno, esta es la segunda página de runas más utilizada. Bueno, tercera, digamos. Porque se utiliza mucho el conquistador y el compad letal. Y ahora vamos con el tema de los objetos. Vamos con los objetos más utilizados en meta actual con win. Vale, la win en línea. Más que nada porque también se puede llegar a jugar jungla, ¿vale? Os voy a comentar una build en jungla, pero yo sinceramente en jungla no me convence mucho win. Porque no tiene mucho CC, que digamos, tiene el desliz, pero no tiene mucho CC. Pero bueno, aún así os lo comento luego. Vamos a ir con los objetos que más se utilizan en meta actual en línea, en top o en mid o incluso en bot. Pero bueno, se suele jugar más en top y en mid. El score de Doran es una de las opciones junto con el anillo de Doran. Si vas a jugar medianamente agresivo y crees que no te van a pokear mucho y demás, siempre anillo de Doran. Si crees que te van a pokear muchísimo y vas a estar muy jodido en línea, entonces pídate el score de Doran, ¿vale? Pero se suele pillar anillo de Doran. Dicho esto, te pillas evidentemente una poti y el guardia invisible. Ya sabéis que los guards son súper importantes. Y siempre en top, como en todas las guías os digo, os dejo un guardián de control. Intentad poner siempre un ping. No es solo cosa del super, es cosa de todos. Top, mid, ADC, jungla, me la suda. Intentad llevar siempre que podéis un ping y ponerlo en el mapa. Porque solo podéis poner uno, pero si hay cinco en el equipo, al final, si cada uno pone uno, tenéis cinco pings en el mapa. Y es algo que ayudan bastante a todo el mundo. Lo digo en todas las guías porque la gente se cree que es solo cosa del super y no es así, ¿vale? Dicho esto, la build principal se suele pillar como objeto mítico y se suele pillar el crea grietas. Es el que más termina rentando, sinceramente. He probado varios y a mí es el que más me renta. 80% de habilidad, vida, velocidad de habilidad, somnisucción. Digamos que quitas un huevo, tienes ante las habilidades, te da vida, te da sustain. Y encima te da somnisucción, o sea, hace que te curas con básicos y hechizos. Cosa que le viene bastante bien, incluso para tener más sustain en línea. Lo mejor es corrupción del vacío. Inflige 2% del daño adicional, un 10 como máximo. Por cada segundo, infligiendo daño a campeones. O sea, sé que cuanto más se alarga la pelea, más acumulaciones vas teniendo de este ítem. Esto va muy bien junto con el conquistador, ¿vale? Por eso mismo, yo suelo jugar con el conquistador como buen. Porque con este ítem es la putidísima hostia. Entonces, al máximo de poder, el daño adicional se convierte en daño verdadero. O sea, se genera la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por lo que le metes un huevo de daño. Yo, sinceramente, me encanta este ítem junto con el conquistador. Bueno, lo paso pipa. Pasiva mítica, se otorga todos los demás objetos legendarios. Un 2% de omnisucción. Te curas, ¿vale? Con básicos y habilidades y más. Y 8 de poder de habilidad. O sea, sé que este objeto está hecho para terminar haciendo mucho daño en peleas prolongadas. Ya de, pues, a una 7 a 80 de poder de habilidad. Que está bastante bien, es bastante. Y encima, a los demás objetos legendarios les da omnisucción. O sea, se te curas más. Y encima le da más daño. Así que, sinceramente, a mí este ítem me puto encanta con Wen. Por el pensar que Wen es un personaje que no es que tenga mucha movilidad. Tiene la E, ¿vale? Pero luego no tiene mucho CC que diga más. O sea, no sé que sea por la R. Tiene la W, con lo que tiene un poco más de aguante. Por eso mismo este objeto le va bastante bien. Porque al aguantar más, pues, es más fácil terminar consiguiendo las acumulaciones, etc. Dicho esto, como objeto mítico también se está usando el Skarcha Eterna. Esta es una especie, es como la Q de ella, ¿vale? Pero si estás en el centro, terminas ralentizando. Además de todo esto que te da, activa. Es una activa, ¿vale? Esto es una pasiva. O sea, sé que no tienes que usar este ítem. Se activa solo. Cuando consigue se me enseña con acciones. Lo que para mí es bastante más cómodo. Si a lo mejor vas a jugar con una Wen muy agresiva. Esto yo lo suelo jugar, si es que lo juego. Es con el compad letal, por ejemplo. Con la que os dije de lluvia cuchillas. Por el simple hecho de que en 0, te metes. Consigues mucha velocidad de ataque. Y entonces, para bustear al enemigo está bien. Porque tiene la activa que te inflinge 100 más 30% de poder de habilidad. De daño mágico en un cono. Lo que ralentiza a los enemigos un 65% durante 1,5 segundos. Y moviliza a los enemigos que se encuentren en el centro del cono. O sea, sé. Es un cono. Los que estén en el centro, pues, les ralentizas un huevo. Este está muy bien para jugar agresivo. Y para no dejar al enemigo que se escape. Esto es para jugar muy agresivo. Si no juegas muy agresivo con ella, 100% está. Por eso mismo os pongo estos dos ítems míticos. Para mí, bajo mi punto de vista, este es el mejor. Pero este es para combates alargados. Y este para combates muy rápidos. Evidentemente, hay otros muchos objetos que os podéis pillar, ¿vale? Pero sinceramente, cosas como el Diandri o el Luden o demás, no les terminas de sacar todo el provecho con este personaje. Yo por eso prefiero estos uno u otro, sinceramente. Pero bueno, vamos con las botas. Bota de chi cero, a más de la velocidad de movimiento, te da penetración mágica, ¿vale? Terminas haciendo más daño, sin más. Luego, como botas, también os podéis pillar... Uy, que he hecho yo aquí. Lo he cambiado sin querer. Os podéis pillar o bien armadura, ¿vale? Para bloquear daño. Esto si os sale un AD o en el equipo enemigo hay mucho adiós. Están poca andy y tal. Pues esta botas es primordial. Si hay mucho AD. Si hay 5 ADs, que muchas veces pasa que el equipo enemigo es tonto, retrasado y se pillan 5 ADs o 5 APs. Si son 5 ADs, te pillas esta, ¿vale? Si son muchos APs o te están ralentizando mucho, pídate estas. Las de mercurio, porque te da resistencia mágica y te da, pues, tenacidad. Que eso te da resistencia A, stun, ralentizaciones, inmovilizaciones como tal, el tema de ceguera, silencios, etc. Cambios de forma, etc. Así que esto contra APs y mucho ACC y esto contra AD. Ni más ni menos. Si quieres hacer más daño, pídate estas. Se suelen pillar estas, ¿eh? Luego, en cuanto al siguiente ítem, diente de Nashor. Con este personaje, diente de Nashor es primordial. ¿Por qué? Os da 100 de poder de habilidad, que es un huevo, y 50% de velocidad de ataque, que es un huevazo. Este personaje se mueve mucho por el daño del AP, porque todo escala con AP, y por la velocidad de ataque, para conseguir rápidamente la jugadora de acumulaciones de la propia Q, de la corta a corta. Así que este objeto lo aconsejo 100%. Mordisco de Katia. Los ataques aplican 15 más 20% el poder de habilidad de daño mágico al golpear. O sea, sí, que encima potencia los propios básicos. Por eso mismo, hace muchísima sinergia con las propias runas de Wen y demás. Y por la propia Wen en sí, ¿vale? Sacas mucho antes el tema de las 4 de la Q, ¿vale? Las 4 estas, y luego haces un huevo de daño con la propia Q. Este objeto es súper importante, ¿vale? 100%. Además, a la hora de ir farmeando, se nota. Centro de cristal de Rlyme. Me encanta este champ. Como os dije al principio, o como os dije en las habilidades, es un personaje que va a P, hace daño, necesita velocidad de ataque, pero necesita también aguantar vida. Por eso mismo la W, encima de la armadura y resistencia mágica, es un personaje que hace mucho daño y puede llegar a aguantar bastante. Y encima de la secunta de la tanque, es así que... Por lo que, centro de cristal. Mucha opción de habilidad, te da vida, y encima las habilidades de daño ralentizan a los enemigos. Sí que es verdad que hechizos... Daño de hechizos, sorry. Por ejemplo, la Q o el tema de la ulti, pero la ulti ya en sí ralentiza. Pero este ítem es más que nada por el tema del sustain en línea. Digamos que te da mucha vida y aguantas bastante. Yo sinceramente me gusta mucho esta runa, pero gracias al tema de la Q, digamos que se agradece mucho ese ralentizado. Siento lo del teléfono, voy a quitar la vibración, lo siento mucho, chicos. Sigo, ¿vale? Luego, como siguiente ítem, el impulso cósmico. Además de todo esto que te da, te da danza de hechizos. Si obtienes al menos 160 de poder de habilidad, cosa muy fácil con Wen, después de todos los ítems que os he dicho. Obtienes 20 de velocidad de habilidad y un 10-30 de velocidad de movimiento. O sea, si tienes mucho antes de las habilidades y corres mucho más. Le viene muy bien a Wen porque, vale, tiene la E. Que con la E te deslizas hacia el enemigo y tal, pero sí que es verdad que sin el desliz corres poco y demás. Así que se aprovecha bastante la velocidad de movimiento y encima si tienes antes la E y demás. Además de que coño, tener más de 160 de AP es muy fácil con Wen. Bien, con todos estos ítems. De ahí ya se tira también a más defensivo que es con el Zonya. Está todo esto y encima al activarla pues entras en éstasis, te vuelves invulnerable y de puta madre. Digamos que con esto, pues bueno, son 2,5 segundos en el que nadie te puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada, nadie te puede hacer nada. Ni aliados ni enemigos. Está bastante bien. Digamos que en medio de una teamfight te da mucho sustain. Digamos que Wen puede incluso llegar a iniciar teamfights, vale, dentro de lo que cabe. Por lo que el reloj de la arena de Zonya no es ninguna tontería. Y luego como objetos secundarios que podéis cambiar por impulso cósmico o cetro de relay si no queréis ir tan tan tanques y queréis ir más daño. Por una parte tenemos el sombrero mortal de Rabadon que te da mucho poder de habilidad y encima aumenta tu poder de habilidad total un 35%. Si ya de por sí tienes mucho poder de habilidad, este ítem en la pasiva es que te aumenta todo el poder de habilidad que tengas. Así que esto es para ir a hacer daño a full. Si vas muy bien en la partida y tal, evidentemente el Zonya yo os aconsejo que lo tengáis siempre. Muy importante. En cambio este o este ítem sí que son reemplazables dependiendo de la situación. Luego este sí súper importante con ella, junto con el Zonya, si el que la grita pues depende de si te has pillado este o este. Pero vamos, dependiendo del límite. Pero en cuanto a ítems así secundarios yo diría estos dos y lo podéis cambiar por este para hacer más daño. Por este, porque te da velocidad de movimiento, poder de habilidad y cuando usas una habilidad tu siguiente habilidad hace más daño. Pero yo sinceramente este ítem lo veo bien si vas a un juego como paletal que en 0, te delizas al enemigo, das de hostes y te vas. Entonces digamos que el siguiente ataque básico después de lanzar una habilidad hace más daño. Pero es que Gwen no es de lanzar muchas habilidades, no es habilidades de daño, no es mucho de tener la cuca de 2 segundos. Por eso mismo yo este ítem no me convence mucho, hay muchísima gente que se lo pilla, pero a mí no me convence mucho, lo dejo por aquí más o menos. Luego tenemos este otro, que es, te da mucha P, pero es más que nada si el enemigo tiene mucho tanque. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, pídate este ítem, porque te da presentación mágica y te da 40%, que es un huevo. Si no hay tanque no te lo pillas, evidentemente, ni más ni menos. Si no hay tanque, pídate mejor este A, si le revientas a la bestia. Y luego el Morellonomicon, esto solo os lo aconsejo que lo pilléis, además de que te os da vida también. Os lo aconsejo que lo pilléis, si el equipo enemigo se cura mucho. Si tienen una Soraka, un Vladimir, un Doctor Mundo o campeones así que se curen bastante o que tengan habilidades en los que se curen a sí mismos, pues entonces, pillas el Morellonomicon porque le bajéis todas las curaciones. Metéis heridas graves, ¿vale? Cuando infligís daño mágico. Y al infligirles esas heridas graves, ellos se curan menos. Ya sea por cualquier fuente. Ya sea porque se regeneren rápido, porque tengan la Sanguinaria y roben vida. Porque una Soraka les cure, porque sea un mundo, tire la R y se vaya curando. Se cura menos. Así que esto me viene muy bien si el equipo enemigo tiene mucho. Si te toca contra un Vladimir, por ejemplo, un mundo, pues oye, este ítem es casi primordial. El Orbe lo olvido casi de primeras. Pero bueno, dicho esto, estos objetos son secundarios dentro que cabe. Aunque sí que es verdad que el Sombrero Muerto de Rabadon yo lo pondría por aquí y a lo mejor quitaría uno de estos dos. Yo incluso llegaría a quitar el propio Relay. Como os dije, veremos cómo va evolucionando la cosa. Dejadme en los comentarios si vosotros veis que hay algún otro objeto que le va muy bien a ella también, ¿vale? Porque esto depende mucho de, pues, aún no ha sido un personaje muy utilizado. Las cosas van cambiando, así que, lo dicho. Si tenéis alguna recomendación en los comentarios, dejarla para que la lea yo y la leamos todos, ¿vale? Y luego vamos con la build de la Wenjungla. Yo sinceramente no es que me guste mucho Wenjungla, pero bueno, hay gente que la está usando y digo, tengo que comentarla, tío. Sí o sí. Vamos a ir un poco rápidos. Ya sabéis, los dos típicos ítems de jungla. Este está hecho más para ralentizar al enemigo y es esto para hacer daño, ¿no? Por así decirlo. Yo sinceramente me renta más con Wen esta porque ralentizar al enemigo, como os dije, Wen no es un campeón que tenga mucho CC. Necesita ralentizar al enemigo. Entonces este objeto te viene muy bien para usar el smite azul, ralentizar al enemigo y así te es más fácil no fallar la Q, etcétera, etcétera, ¿no? Y alcanzar antes al enemigo. Porque no es un personaje que te re-stune, es que para empezar no tiene stun, solo ralentiza con la ulti en todo caso. Así que este 100% es para de granizo. Daí, porción reutilizable, evidentemente. Dos cargas, cuando vuelves a base, vuelves a tenerlas. Leite el oráculo para detectar wards a la de gankear. Y un guardián de control, un ping, siempre, ¿vale? Me da igual que si es jungla top, me la suda. Pillaoslo, cabrones. Luego con objetos principales, y esto es raro. No es coña. A ver, os podéis pillar a Gwen AP en jungla, ¿vale? Perfectamente. Pero es que, lo estoy viendo últimamente, que se juega mucho Gwen medio AD, medio AP. Tira más luego AP, pero es un poco raro. Esta build, pensad que habéis jungla. O gankeáis y os interesa joder al enemigo. Por una parte tenemos hoja del re-arruinado, te da daño, tal, velocidad de ataque, que le viene muy bien, robo de vida, perfecto. Pensad que Gwen está dando básicos de continuo. Por mucho que parezca que sea AP, está dando básicos de continuo. Por eso mismo también se le puede llegar a pillar esta build. Los ataques se infligen daño físico al golpear equivalente al, pues bueno, 10% para cambiar cuerpo a cuerpo, si saca a distancia, de la vida actual del objetivo. Si hay muchos tanques en el otro equipo, pilla testita en sí o sí. Encima, atacar a un campeón 3 veces se inflige 40-150 de daño mágico y roba velocidad de movimiento a ese enemigo. De forma pasiva, no activa. Lo bueno que es, tú gankeas, te pones a dar de hostias, le haces más daño, encima llega un momento en el que le ralentizas. Junto con esto, que es más ralentizado, pues le te es más fácil reventar al enemigo. Por eso mismo en junglas estoy usando mucho el rey arruinado con ella. Pero a lo mejor la cosa cambia, evidentemente cambia, seguramente. Así que bueno, ya actualizaré esta guía, pero por el momento, botas blindadas, armadura, bloqueo de daño, base jungla, se suele ir con armadura. Evidentemente la bota depende de si tiene mucho AP, mucho CC, pilla testas y tal. Pero bueno, se suele pilla botas blindadas. Y luego, como objeto mítico, se suele pilla la roca escudo inmortal. Además de todo esto que te da, te da el salvavida. Cuando recibes daño que te haga bajar del 30% de vida, obtienes un escudo de 250-700 durante 3 segundos. Además, obtienes un 15-35 de daño de ataque durante 8 segundos. O sea, sé que durante una franja de tiempo tienes más daño, encima aguantas más. Y cuando se reduce tu vida por debajo del 30%. Esto está muy bien a la hora de divear bajo torre, por ejemplo. Por eso mismo se suele pillar en jungla. Pero vamos, este ítem viene bastante bien si vas también con la runa de, ¿cómo se llamaba? Bueno, de las de precisión, las de abajo del todo, la de la derecha. La de la esquina inferior derecha, que es la de cuando estás por debajo del 60% de vida, haces más daño. Y cuando estás por debajo del 30% de vida, haces mucho más daño. Se triplica, creo que era. Pues con este ítem, digamos que eso, esa runa tiene muchísima sinergia. Por eso mismo, si te vas a pillar arco escudo, pídate esa runa. Puede ser. Tiene eso, ya lo apliqué. El zonías también y el ángel de la guardia cuando te mandan, resucitas. Como objetos secundarios, como míticos, están arco escudo para aguantar, ¿vale? Porque encima te da daño y vida a los demás objetos legendarios. Si vas muy agresivo o si el enemigo tiene muchos tanques, te puedes pillar eclipse, que encima te da una insucción y con eso robas más vida. Pero también te da mucho lo que viene a ser, ¿ves? Golper a un enemigo con dos ataques o habilidades independientes en 1,5 segundos, que es fácil si vas jungla. O menos si infliges un 6% de su vida máxima. Cuando más vida máxima, más daño. Perfecto contra tanques. Entonces, esta es, para hacer más daño, y encima es una activa que te deslizas. Si ya de por sí te desliza Jolae, con este intent te deslizas otra vez. Y entonces le haces, disparas tres misiles al enemigo con menos vida que se encuentre cerca de tu destino, prioriza a campeones, evidentemente. Inflige un total de este daño, más 45% del daño de ataque adicional, de daño mágico, eso es lo interesante, que aumenta contra objetivos con poca vida. Pasivamente ya te ha evolucido en movimiento a los demás objetos legendarios. Perfecto, con esto corre más. Sinceramente, esto es para jugar muy agresivo, esto es para jugar contra tanques, y esto digamos que es para aguantar. Yo prefiero arco escudo, pero para gustar colores. Para gankear no está mal este, porque además de con el desliz de la E, tienes otro desliz de más con el que haces más daño, ¿no? Que es el viento huracanado. Y luego, en cuanto a objetos secundarios, Moreyon Omikon, que os lo comenté la otra vez, ¿vale? Para cortar curaciones. Pero vamos, esta es la build que se suele pillar, ¿vale? Dependiendo de la situación en jungla. Pero vamos, como os dije, esto es en jungla. Bueno, en jungla, sinceramente, a mí no es que me convenzca mucho, pero bueno. Si en cuanto salga la queréis probar, pues bueno. Me dejáis en los comentarios también qué otros objetos le habríais pillado. Pero como os dije, el diente de Nashor es súper importante con ella, ¿vale? Es un ítem muy roto con ella. Así que nada, chicos, hasta aquí el tema de los objetos. Eso sí, hago un pequeño inciso para decir que con buen jungla, se me ha olvidado comentarlo, también se puede usar el crea grietas, ¿vale? Lo podéis usar como primer ítem porque no está del todo mal, ya por lo que os comenté, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que lo que queremos es bustear al enemigo o mobgankear y meterle mazo de daño. Pero aún así el crea grietas no es ninguna mala opción, aunque vaya a su jungla, ¿vale? Que se me ha olvidado comentarlo, no lo puse y se me ha olvidado, ¿vale? Pero lo he dicho, como objeto mítico, ¿eh? Y pues nada más, hasta aquí la guía de Wen. Ha sido todo un placer, ¿vale? Es una campeona que sé que os apetece a más de uno utilizarla. Así que aquí está la guía. Es bastante completa, me ha llevado bastante tiempo hacerla. Por lo que espero que os la gocéis, espero que de verdad apoyéis este vídeo con el tema de los likes. Dejarme un comentario, aunque sea un buen vídeo, nice. Me da igual, aunque sea un comentario pequeño, pero se agradece muchísimo. Y lo mismo con el tema de compartir el vídeo. Es muy importante, si conocéis a personas que no sepan a Wen y tal, le podéis pasar este enlace del vídeo para que vean cómo funciona el campeón. Yo creo que lo he explicado bastante bien en varios aspectos, en varios puntos. Ya sean habilidades, combos, runas, cancelaciones de animaciones, objetos en jungla incluso, etcétera, etcétera. Y pues nada, espero que os haya rentado la guía. En la descripción ya sabéis que tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, Telegram y todas esas mierdas. Y antes de seguir, deciros que, como siempre os digo, activad la campanita, tanto en YouTube como en Twitch, para recibir notificaciones de cuando hago un directo o cuando subo un nuevo vídeo, ¿vale? Dicho esto, un placer. Y hasta el siguiente.